En el Parque Nacional del Chicamocha, con la presencia de las autoridades de la región, asumió como nuevo comandante de la Policía en Santander el Coronel Iván Darío Santa María Montoya. La seguridad rural, la seguridad vial, la seguridad urbana con el Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes y un programa muy especial para mantener también la seguridad en nuestro sector rural. Con parte de los carabineros nos vamos a enfocar mucho en lo que es el microtráfico especialmente y aquellos delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. El saliente comandante de la Policía en Santander, el Coronel Carlos Julio Cabrera, asumirá como su comandante en Barranquilla. Se destaca en su balance este año la reducción en un 41% de los delitos de mayor impacto, la captura de más de 3.300 personas por diferentes hechos y la desarticulación de 19 grupos delincuenciales. Un agradecimiento para ustedes, apreciados habitantes del Departamento de Santander y a esos policías que todos los días lo dieron todo para que Santander sea el departamento más tranquilo en este momento en Colombia. El reto para el entrante comandante será mantener a Santander como uno de los departamentos más seguros de Colombia y en especial el hecho de que en el 76% de los municipios no se han registrado homicidios durante este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!